Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali también conocieron los efectos que tendría la aprobación del Proyecto de Ley 235 y expresaron su rechazo. El director general de la CBC expuso a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali las acciones que viene realizando la CBC y los efectos que tendría la aprobación del Proyecto de Ley 235 de 2023. Le hemos expuesto a la Junta de la Cámara de Comercio de Cali el nefasto Proyecto de Ley 235 del 2023 que pretende arrebatarle las acciones que tiene la corporación en las empresas de servicios públicos, en este caso directamente en Celsia y en Acuavalle. Hemos demostrado con hechos concretos de que ese proyecto de ley no tiene un asidero jurídico, que es un proyecto de ley que solo quiere atentar contra el patrimonio de la corporación y por consiguiente atentar contra el patrimonio de todos los Vallecaucanos. El proyecto afectaría a la gestión de la corporación que tiene al valle como líder en el país en negocios verdes, áreas protegidas, procesos de reforestación y descontaminación de fuentes hídricas, entre otros. Además, ¿qué significaría la salida de 300 funcionarios? Los presentes expresaron su rechazo. Recordar que la CBC es la CAR que inicia todo el sistema ambiental en Colombia y por eso la tenemos que cuidar, porque son solo dos CARs que tienen el nivel de patrimonio como lo tiene la CBC y sobre todo los grandes resultados que tienen en reforestación, en cuidado del medio ambiente, los 35 ecosistemas y los 8 biomas que tenemos en este momento en el Valle del Cauca. Así que este tiene que ser un accionar de todos los Vallecaucanos en conjunto en defensa por el patrimonio de la CBC. ¿Sería lamentable para la región, para el Valle del Cauca y más que todo para nuestro río Cauca, que es nuestro principal afluente de la región? Sería catastrófico, catastrófico para la región. El Valle del Cauca que se caracteriza por esa biodiversidad y la CBC que es de renombre a nivel colombiano, que se destaca por todas las acciones, le haría mucho daño a nuestra región. Como Vallecaucanos no debemos permitir que esta ley siga adelante.